Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Les traigo esta deliciosa receta de torta de manzana, súper riquísima y muy fácil de preparar. Espero que les guste el video. Estoy usando para esta receta 3 tazas de harina, la de todo uso. 6 huevos. 1 taza de azúcar. 1 parra más 2 cucharadas de mantequilla con sal. 2 cucharadas de polvo para hornear. 4 manzanas. Y 2 tazas de leche. Comenzamos con la preparación. El primer paso que voy a hacer es pelar las manzanas. Ya teniéndolas peladas las voy a partir. La voy a partir así, cuadritos así, vean. Aquí tengo un sartén y voy a poner la mitad de la barra de mantequilla. Esto es de la barra y 2 cucharadas que estoy usando, de la misma que estoy usando para la receta. Y de la misma taza de azúcar que tengo para la receta le voy a agregar aquí aproximadamente un cuarto de taza. Y aquí lo voy a remover a que se disuelva un poquito la mantequilla. Y voy a agregar la manzana. La voy a dejar ahí cocinando aproximadamente por unos 10 a 12 minutos. Lo dejé por 12 minutos y ya es momento de apagarle el fuego y dejarlo enfriar. Voy a continuar agregando los huevos aquí en este recipiente. Voy a agregarle el restante del azúcar aquí también. Y lo voy a mezclar con este batidor. Voy a agregar la leche. Y la mantequilla la derretí y la voy a agregar acá. Ya es momento de agregar la harina y la voy a hacer pasada por el colador. También el polvo de hornear. Lo voy a ir aquí también. Lo voy a integrar muy bien. Asegurarnos que no quede ningún grumo de harina. Y voy a agregar la manzana. Hay que dejarla enfriar después que la sacamos del fuego. Miren. Así queda. Y todo esto se va a integrar. Este es el molde que estoy utilizando. Es de 9 pulgadas. Nos aseguramos de engrasarlo muy bien. Para que el pan no se vaya a pegar. Y el horno ya está calentando a 350 grados Fahrenheit. Lo voy a llevar por alrededor de una hora. O hasta insertar un palillo. Y el palillo salga limpio. Se le enseña que el pan ya está listo. Y así ha quedado. Miren como quedó de bonito. Se demoró una hora con 5 minutos. Lo he dejado enfriar un poquito. Y lo voy a desmoldar. Uuuu. Miren que rico. Wow miren. Huele riquísimo. Huele súper rico. Para la presentación final. Yo lo voy a decorar con azúcar glass. Así se va a ver súper delicioso. Apetidoso. Y también sabe rico. Y miren esta belleza como ha quedado. Mis amigos. Si aún no se han suscrito al canal. Yo les invito a que se suscriban. Que activen la campanita. Así cada vez que yo comparta un video con ustedes. No se lo van a perder. Llegó el momento de partirlo. Para ver cómo ha quedado. Y miren. Esta delicia. Wow. Miren cómo se le ve la manzana. Y se le ven los pedacitos. Ha quedado súper esponjocito. Súper suave. Riquísimo. Para disfrutarlo. Para disfrutarlo. Con una rica taza de café. O con un tecito. Miren aquí. Cómo se ve de rico. Mis amigos. Espero que les guste. Que compartan. Que me dejen un comentario. Qué les ha parecido la receta. Es como vieron. Súper fácil de preparar. Y un pan muy económico. Envíenme fotos. Y preparan esta u otras recetas. Tengo Facebook. Tengo Instagram. Tengo TikTok. Por ahí me encuentran. Con el nombre de mi cocina virtual. Llegó el momento de probar. Y miren qué rico. Suavecito ha quedado. Mis amigos. Espero que les guste el video. Que Dios me lo bendiga abundantemente. Y será hasta un próximo video. Si Dios me lo permite. Bye bye. Simplemente delicioso.